Me dice baby si esta noche nos vamos a ver Solo tú y yo esta noche nos lo tienes que saber Te deja con problemas y yo loco por resolver Cuando te pille en el cuarto baby tu vas a ver Por que sigue resistiéndote si estas loca deseándome Ese cabrón nunca te complace como yo nadie te lo hace Cuando te lo doy tu vuelves y nace Por que sigue resistiéndote si estas loca deseándome Ese cabrón nunca te complace como yo nadie te lo hace Cuando te lo doy tu vuelves y nace Tengo una seda de creepy pa contigo baby poder quemarla Me gusta cuando te me trepas arriba el sudor te baja por la espalda Me gusta el sonido de tus nalgas cuando rebotan en mi falda Se siente cabrón cuando me voy a venir y me dices que nunca me salga Ella es una dueña una mil pero como quiera siempre la aparto Levanta la mano quédate sin ropa dóblate que esto es un asalto Te voy a quitar todos tus problemas chingando lo hacemos sin pena Pregunto quien es el mas duro y dice que al ti el es el mas duro que suena Tiene todas las destrezas me dice que le sabe a fresa Solita lo saca y cuando me lo saca lo coge tranquila y lo besa Ella no corre con esa los panties encima de la mesa Yo voy a que cuando le doy le meto tan duro que pronto regresa Baby, porque sigue resistiéndote si estas loca deseándome Ese cabrón nunca te complace como yo nadie te lo hace Cuando te lo doy tu vuelves y nace Baby, porque sigue resistiéndote si estas loca deseándome Ese cabrón nunca te complace como yo nadie te lo hace Cuando te lo doy tu vuelves y nace Y ahora lo es lo que te explique y antes no creía Que ibas a volver pidiendo otra vez que te hiciera mía Ahora nuevamente en el no confías en mi calendario que eres otro día Conmigo no hay monotonía soy quien te prende en fuego cuando el te deja fría Tu novia es un bobo te trata bonito y no te lo hace rico Yo no soy de ese tipo lo que ayer le explico y el punto G se lo lubrico Ahora un hijo se queda chiquito baby tranquila que yo no compito Pide mi parte un mensaje a tu chico que pase por casa y a como comerte le explico Soy todo lo que tu quieres tener baby tu lo sabes Aunque te pintes de nena buena con el te portas mal conmigo haciendo maldades Por mi siempre cambia los planes se pone en la pose pa' que yo la grabe Y en la cama ya somos rivales cuando esto se acabe no se vale que me rime Bebé Porque sigue resistiéndote Si estas loca deseándome Ese cabrón nunca te complace Como yo nadie te lo hace Cuando te lo doy tu vuelves y naces Oye Guarnel Somalia Artiel Somalia Artiel Oye esto es otro clásico Yo baby Directamente de El laboratorio donde salen los palos Tox Music Dímelo Rito Ricard Dímelo Ricard Cano Dímelo Cano Esto es John Block Sabiel Dímelo Sabiel La magia en los controles Mera Y no traten de inventar que este palo lo hicimos los mágicos Jaja